Como tal amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde quiero compartir con ustedes una gran experiencia que queda para la posteridad. Como ustedes no se han dado cuenta, hace unas semanas atrás, mi familia y yo hemos pasado un buen viaje por las vacaciones de invierno hacia el norte, es decir, en La Serena y Coquimbo. Y en ese momento yo pensé, bueno, pues ese viaje es el momento ideal para conseguir las imágenes aéreas espectaculares del dron DJI Mini SE. Y conseguí unas imágenes que los va a impresionar muchísimo. Así que señor director, ponga estas maravillosas imágenes de cómo capturamos el dron DJI Mini SE en La Serena y Coquimbo. Ok, la primera imagen que acabo de grabar con el DJI Mini SE es sobrevolar directamente al faro de La Serena. Y la verdad es que los resultados con esta imagen son espectaculares. Aunque ignoren esa gran inundación que tiene allá en la avenida del mar con Francisco de Aguirre, ya que esta grabación fue un día después de la fuerte lluvia en La Serena y Coquimbo. Pero esta vista es espectacular. Ah, y por si fuera poco, no podemos olvidar también de otro experimento que hice con mi familia, el droni. Bueno, llegó la hora de hacer mi gran reto. Aquí igual corre un viento muy considerable. Ah, no, pero es de definir. Sácame una foto con él. No, bueno. Esto es un poco arriesgado, pero lo voy a intentar hacer. Y ahora el desafío más grande, sobrevolar por la cruz del tercer milenio en Coquimbo. Y es que hay que recordar que esta cruz tiene alrededor de 93 metros de altura. Es más grande que el Cristo Redentor en Río de Janeiro en Brasil. Así que subimos el dron como alrededor de unos 130 metros de altura y el resultado sigue siendo más que espectacular. Sin embargo, hay una parte en donde hubo un corte de conexión entre el dron con el mando. Y esto ocurrió justo por detrás de la cruz del tercer milenio. Pero, todo gracias al RPO con el regreso punto de origen, hizo que el dron con el mando recuperara la señal y consiguiera esta imagen espectacular sobrepasando a la cruz del tercer milenio. Y el último punto que conseguí grabar con el dron DJI Mini SE es precisamente sobrevolar por el mar, justamente con las olas. A simple vista, la imagen es como muy parecido como a una intro del Festival de Viña de los años 2000. Sin embargo, otro pequeño susto que acabo de darme era precisamente al regreso. Cuando estábamos a punto de regresar, mira quien apareció por sorpresa. ¡Uy! Menos mal que no alcanzó a impactar al dron, porque si lo impacta se cae al agua y... ¡Adiós DJI Mini SE! Así que el dron DJI Mini SE ha podido completar la prueba de fuego en su primer viaje fuera de Santiago, entre la Serena y Coquimbo, todo para conseguir estas imágenes maravillosas, estables y más encima de película. En otras palabras, misión cumplida. ¿Qué les puedo decir? En conclusión, un gran hurra por el DJI Mini SE que ha pasado la prueba en conseguir imágenes aéreas, incluso desde lo más alto como lo hemos hecho a la Cruz del Tercer Milenio, que ese sí que fue un buen desafío. Pero el desafío no termina aquí porque tengo en mente algunos desafíos a futuro para sobrevolar este dron. Tenía pensado sobrevolar a la Torre Entel o sobrevolar también en el Cerro La Ballena en Puente Alto. ¿Qué piensan ustedes? Yo por mi parte me despido. Muchas gracias por acompañarnos este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!